Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos con una emisión especial que se ha generado a través de Canal 13 de San Luis. Con este San Luis Previene, para que usted también preste mucha atención. Les vamos a pedir encarecidamente que durante la hora que va a durar este especial, preste realmente atención a todo lo que le vamos a brindar. Tiene que ver con estas enfermedades vectoriales que mucho se ha informado en los últimos días, que usted seguramente está escuchando a través de los medios de comunicación y que por ahí tiene información aislada, pero es bueno saber y tener conocimiento a ciencia cierta de la enfermedad o las enfermedades y también de qué manera también usted puede contribuir a que esto no llegue de una manera masiva a nuestra provincia. Bueno, pero vamos a estar ahondando en este tema que tiene que ver con el dengue, con el zika, con el chingungunya, que también seguramente usted está escuchando. En vivo estamos para poder generar este programa y tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Marcelo Riera, a quien ya estamos saludando. Buenas noches Marcelo, el jefe del programa de epidemiología y estadísticas de la provincia de San Luis. Es tan importante que incluso hoy, a primeras horas de la tarde, ya se conoció un documento de la Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad, ¿no? Justamente, en el día de hoy, concretamente, se reunió el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud y mediante esta reunión se declaró una alerta, concretamente una alerta epidemiológica vinculada a nivel mundial sobre lo que es la problemática del zika, que bueno, la vamos a desarrollar en el transcurso de esta edición especial, ¿no? Bueno, y emisión especial, que también vamos a hablar de lo que se hace en la provincia, porque ya se está trabajando, ya hay un operativo que se está desarrollando, ¿no? Concretamente sí, acorde a los lineamientos de nuestro gobernador y recientemente en reunión interministerial, tenemos montado el plan de prevención y de control, no solo para dengue, sino también hemos sumado chingungunya y zika, principalmente estas tres enfermedades, que son enfermedades virales y que básicamente están contempladas dentro de nuestro plan de abordaje integral, para que la familia lo entienda. Cuando uno elabora un plan estratégico, lo que hace en primera instancia es planificar entendiendo qué es la enfermedad, ver concretamente cuál es la magnitud que esta enfermedad tiene, a ciencia cierta sabiendo de que no somos una provincia aislada ni un país aislado dentro de un continente que está azotado por esta enfermedad desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, después de este componente de planificación, tiene que llegar un componente de intervención que ya lo estamos ejecutando, ¿bien? Y a posteriori, ya en los próximos meses, una vez de la ejecución, haremos una etapa de evaluación que nos permitirá redireccionar algún tipo de actividades que tendremos que hacer y finalmente llegar a cumplir los objetivos que todo plan debe tener. Con una cuestión que creo que es importante resaltar. En primer lugar, hemos tenido una llegada verdaderamente muy importante a cada una de las familias. Observamos que las familias están muy comprometidas con la situación y entendemos que también se han transformado en lo que nosotros llamamos promotores de salud, en torno a tener limpio su patio y estrategias que ya vamos a ver. Y por otro lado, lo interesante es que hemos hecho partícipe a todos los estamentos del gobierno. Es decir, esto es una situación que nos compete a todos, no a unos pocos. Hemos bajado a través de distintos ministerios, incluso hasta las municipalidades, de cada uno de los rincones de nuestra provincia. Y hemos logrado una participación verdaderamente masiva, aún así sumándose entidades privadas que día a día se van sumando al plan provincial que ya hemos comenzado a delinear. Es un plan que involucra a todos. Hoy también vamos a hablar de cómo puede involucrarse directamente cada ciudadano de la provincia de San Luis, ¿no? Totalmente, porque la estrategia básica del plan es una estrategia comunitaria. Las estrategias comunitarias son estrategias participativas y eso hace que la familia se involucre de forma directa y que cada unidad familiar contagie a su vecino y de esta manera tenga esa impronta comunitaria. Es decir, si nosotros llegamos a la comunidad y a lo que llamamos dentro de salud la unidad de vigilancia, que es la familia, básicamente desde ahí se pueden desarrollar enormes estrategias y con gran impacto, ¿no? Bueno, y por esto es que también estamos realizando este programa especial, así se ha entendido a través de nuestro canal, porque es vital también que a través de los medios de comunicación la gente se informe y así también pueda llegar el mensaje que se brinda desde epidemiología, desde los municipios, desde las instituciones, a la gente de la comunidad en general, ¿no, Marcelo? Totalmente. Como bien decías al comienzo, esta es una enfermedad vectorial, ¿bien? Tenemos la imagen de apoyo que podemos ver. Las enfermedades vectoriales significa que se transmiten por un vector. En este caso estamos hablando de un mosquito, ¿bien? ¿Para las tres enfermedades es el mismo mosquito? Para las tres enfermedades es el mismo mosquito. El famoso Aedes aegypti, que se conoce con el nombre técnico, los mosquitos... Es este que vemos en pantalla, ¿no? El que vemos en pantalla concretamente tenemos dos imágenes para que la gente entienda, porque muchas veces buscamos las patitas blancas y esos detalles que no son tan fáciles de percibir, en algunos casos sí, en otros no, pero hay un detalle interesante. En la foto, ¿qué es lo que vemos? En la parte superior de la pantalla, un mosquito que no tiene su abdomen rojo. Ese mosquito todavía no se alimenta de sangre. En la parte inferior vemos concretamente, sí, el mosquito una vez que ya se ha alimentado. Y el detalle interesante es que el macho del mosquito no se alimenta de sangre, sino es la hembra, concretamente, quien necesita de pequeñas cantidades de sangre para alimentarse y poder concretamente colocar sus huevos, que los hacen recipientes de cualquier espacio, siempre que hayan aguas quietas y preferentemente limpias. ¿Bien? Es un mosquito, es un vector domiciliario. Es decir, no tiene un vuelo más allá de los 50 metros, tiene recorridos muy cortos, de hecho se maneja de esta manera por el hecho puntual de que sabe que ahí tiene el alimento. No necesita hacer recorridos largos. Y lo otro que me parece que es interesante como para ya ir introduciendo temas que vamos a abordar a posteriori, es que esta hembra que nosotros vemos acá, que se acaba de alimentar, va a colocar aproximadamente unos 200 huevos. Y no los va a colocar en un solo lugar, sino que los va a dispersar en distintos lugares de la casa o del peridomicilio. El peridomicilio para que la familia entienda es todo lo que está alrededor de nuestra casa. Nuestro patio, por ejemplo. ¿Bien? Los va a dispersar donde encuentre agua, los va a ir colocando. ¿Sí? Y el huevo que coloca, que lo vemos en la otra imagen, ¿sí? El huevo queda colocado siempre en los bordes, no en un contacto íntimo con el agua. ¿Bien? Claro. Acá lo que estamos viendo en la imagen es cómo se transmite básicamente la enfermedad. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos en azul es un mosquito sano. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en nuestra provincia? Nosotros en nuestra provincia no tenemos casos. Hemos tenido hasta el momento nueve casos sospechosos, de los cuales hemos hecho los respectivos análisis y de estos nueve casos hemos descartado los nueve casos. ¿Bien? Ya sea de personas que lógicamente nosotros buscamos que tengan nexo epidemiológico. Para que la gente entienda ¿qué es el nexo? Significa haber estado o haber viajado a una zona donde hay circulación de la enfermedad. Es muy común en esta época los viajes. ¿Sí? O aquellas personas que nos visitan. También que provienen de zonas donde hay circulación de la enfermedad. Entonces ahí tenemos una atención muy importante. ¿Sobre quién? Sobre la persona que verdaderamente observamos que está en el plano rojo. Porque es el paciente enfermo. Entonces el mosquito pica, succiona sangre y es el mosquito el que se enferma. Y ese mosquito que estaba en azul ahora lo vemos volando rojo. Al estar ya enfermo el mosquito es transmisor de la enfermedad. Y a quien explique indudablemente transmitirá la enfermedad. Por eso hablamos de una enfermedad de transmisión vectorial y no de persona a persona. Esto debe quedar muy claro. No es una enfermedad que yo pueda transmitirla directamente. Que lo contagio digamos. Exactamente. Como podría ser una enfermedad respiratoria. Claro. No. Acá necesitamos entre nosotros dos un vector. Y que ese vector esté enfermo. Si ese vector está sano, no hay enfermedad. Y el otro dato interesante es que si ese vector no existe, no existe enfermedad. Porque básicamente es la enfermedad de transmisión vectorial. ¿Bien? Bien. ¿Podemos separar o por qué se tratan las tres enfermedades juntas? Básicamente si uno mira el origen de las tres enfermedades, nosotros en la fecha actual tenemos mayor problema con dengue, en segundo lugar con chingungunya y en tercer lugar con zika. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con dengue? Que nosotros históricamente en estos años hemos venido observando y teniendo casos. ¿Bien? En muchos lugares autóctonos, en algunos, quiere decir, propios del lugar y en otros importados. ¿Qué quiere decir? Que hemos hecho el diagnóstico de la enfermedad de personas que provenían de lugares donde había circulación. Claro. Se estima la fecha que hay aproximadamente alrededor en estos últimos años de cerca de dos millones y medio de personas que están en exposición en lugares donde hay circulación con vectores, con Aedes aegypti, que están infectados. ¿Bien? Ahora bien, lo otro era la situación de la aparición del chingungunya, que verdaderamente era otro desafío más para América y para los países del Caribe porque era un virus que es básicamente de la misma familia, lo llamamos arbovirus, pertenecen al mismo grupo familiar, pero que generan distintas sintomatologías que yo ya las voy a diferenciar a posteriori. Hasta que apareció esta situación con el zika donde indudablemente la proyección que está haciendo la Organización Mundial de la Salud está vinculada a aproximadamente entre 3 a 4 millones de casos probables que se puedan llegar a dar en estos meses venideros. No obstante ello, con el movimiento y tráfico de personas que existen en todo el mundo, indudablemente que era lógico que la Organización Mundial de la Salud decretara en el día de la fecha el alerta sanitaria para el caso del virus zika. ¿Bien? En particular esto se ha hecho por una investigación que se ha determinado en Brasil, ¿no? Con una patología en pequeños. Se entiende concretamente de que el virus impresiona en los estudios hasta la fecha que ingresó durante el 2015 en dos escenarios de masividad que fue el Mundial y que fue la visita del Papa Francisco. Esos escenarios donde se moviliza mucha gente del mundo y a vida cuenta de que tenemos que tener presente de que estas arbovirosis su origen lo tuvieron en África. Y de hecho el Aedes aegypti era un vector que estaba en el continente africano y que llegó y se adaptó perfectamente bien al continente americano. Y no obstante ello, se adaptó perfectamente bien a nuestro domicilio. De ahí que es un mosquito domiciliario y peridomiciliario. Ahora, entendemos que esos dos escenarios, cuando hablamos de escenarios epidemiológicos hablamos de concentraciones masivas, Mundial de Fútbol y la visita del Papa Francisco en el encuentro de jóvenes, motivaron la venida a Brasil de poblaciones de todas partes del mundo. Y es muy probable que hayan sido estos escenarios quienes ingresaron con gran probabilidad el virus al continente. Y al compartir el mismo vector, porque este es el punto yo creo que más interesante, las tres enfermedades se transmiten por el Aedes aegypti. Es decir, es el mismo vector. No hay otro mosquito que transmita una u otra. Si bien hay una especie selvática de otro Aedes que se llama Aedes albopictus, que es otro tipo de mosquito que también los tenemos, la transmisión es mucha menos escala. Este concretamente es el que tenemos que tener presente, como lo vimos en la imagen recién. Si volvemos a uno de los slides anteriores, que es la situación principalmente de Argentina para dengue. Donde veíamos graficado. Donde veíamos graficado, exactamente. Exactamente. Fíjense ustedes que interesante lo que ha ido ocurriendo en lo que es el mapa de proyección entre lo que ha sido el comienzo del mes de enero, hasta el último mapa que es la semana pasada. La semana que terminó. Siempre nosotros vigilamos por semanas epidemiológicas. Fíjense en el movimiento de casos. Lo que ven enrayado es aquellas provincias que ya reportan casos confirmados, que llegaron importados, es decir, provenientes de otros lugares, pero que actualmente también tienen circulación autóctona. Ha ido cambiando y en muy poco tiempo. Y en muy poco tiempo. Marcelo, vamos a seguir explicando este tema y mucho más acerca de esta situación. Si tenemos el mosquito, qué se está haciendo, qué se piensa seguir haciendo y mucho más en esta emisión especial. Tenemos que hacer la primera pausa. Quédese allí, es sumamente importante. Ya va a saber de qué manera usted también puede contribuir a esta campaña provincial y por supuesto realizar en su propio domicilio. Hacemos la pausa y ya seguimos con este especial de Canal 13. Seguimos en vivo con esta emisión especial a través de Canal 13. San Luis previene. Todos tenemos que involucrarnos. Hay un plan, un programa provincial que se basa obviamente también en distintas situaciones que se marcan a través de la Organización Mundial de la Salud, también a nivel panamericano, sudamericano, ¿no? Con las distintas organizaciones de salud, Marcelo. Exactamente. Los planes y los direccionamientos los tomamos a través del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación es órgano miembro de OPS y de OMS. Y obviamente a través de estos tres escenarios que son institucionales, tomamos cada una de las directivas y monitoreamos a nivel provincial la situación que está vinculada a cada una de las enfermedades de las cuales estamos hablando. Claro, son protocolos, son normas que se rigen a nivel mundial, ¿no? Efectivamente. Son protocolos y normas ya preestablecidos que están fácilmente bajables a toda la población y que sin lugar a dudas los podemos poner en funcionamiento en cada uno de los lugares. Claro. ¿Sí? Bueno, nos habíamos ido a la pausa con las imágenes de cómo estaba el país, la situación epidemiológica con relación a estas enfermedades vectoriales. Y querías hablar acerca de los síntomas, ¿no? Vamos a hablar de los síntomas. Si pasamos al slide, creo que era el slide 4, ¿bien? Aquí está. Acá tenemos los síntomas. Esto es muy importante que preste atención toda la familia, porque en realidad son síntomas fáciles de identificar y yo lo que voy a hacer ahora es diferenciar cada una de las tres enfermedades. Bien. ¿Bien? Intensión. Vamos a comenzar primero con la más frecuente que es dengue, ¿bien? Si miramos la pantalla, ¿qué es lo que tenemos como síntoma en el dengue? Tenemos fiebre elevada, fiebre alta, siempre 40 grados o más, fiebre elevada, ¿sí? Y algo interesante, constatar, esto se lo pedimos a la mamá, siempre que constate la temperatura con termómetro. No sirve constatar la temperatura con el dorso de la mano, sino hay que hacerlo con termómetro, es decir, medir la temperatura, ¿sí? Bien. El otro detalle es lo que vemos tomándose la cabeza, el dibujito, que es el fuerte dolor de cabeza, el fuerte dolor de cabeza. El tercer signo y síntoma es que la persona presenta dolores musculares y dolores en las articulaciones, es decir, duelen los huesos y duelen los músculos, como si uno estuviera muy fatigado incluso, con mucho dolor, que ese dolor incluso es hasta postrante, motiva a la persona que se tenga que ir a la cama por el dolor. El otro dato, que no es muy frecuente, solamente muy poquitos pacientes, como vemos en la imagen 4, pueden presentar erupciones cutáneas, que es como un sarpullido, manchitas, rojas, pequeñas, distribuidas en todo el cuerpo, ¿sí? Y eventualmente puede haber, las dos imágenes en la parte inferior, es el vómito y la diarrea. No son síntomas acompañantes, pero generalmente pueden presentarse dentro de la expresión del dengue. Claro. Del dengue. Bien. Ahora, cuando hablamos de chingungunya, que es el otro virus, ¿qué es lo que tenemos con chingungunya? Tenemos también fiebre, pero no tan elevada, 38 grados, 0.5, 39 grados, fiebre más baja. Pero tenemos fuertes dolores musculares y fuertes dolores articulares. Es más, la expresión, es decir, la forma que la persona adopta es encorvarse del dolor que tiene. Puede haber mayor número de personas que tengan sarpullido esos puntitos rojos que yo mencionaba recién y es muy poco frecuente que hayan vómitos, que hayan diarrea, ¿bien? Bien. Lo mismo que el dolor de cabeza. Sí que caracteriza al chingungunya que hay dolor detrás de nuestros ojos, eso se llama retroocular, detrás del ojo. Duele fuertemente, ¿sí? Como detrás del ojo. El último virus, que es el virus Zika, que es la preocupación más importante. Claro. Fiebre no tiene, habitualmente no tiene, tiene una febrícula, ¿qué quiere decir? No llega a superar los 38, lo que la mamá y lo que las personas controlan muchas veces con 37, 37.5 grados, con termómetro. Sí, sí. Pero sí presenta mucha expresión en la piel, que quiere decir esos puntitos, que en los otros es menos frecuente, en el virus Zika es mucho más frecuente. Y lo otro característico, lo vemos en la imagen de abajo, donde se marca un ojo, es porque presenta una conjuntivitis, que significa el famoso ojo rojo, pero no esa conjuntivitis que deja para que las mamás, los papás, me entiendan, la lagaña, que es cuando supura, sino que el ojo se pone rojo nada más. Nada más. Solamente rojo. Esa es la diferencia de los síntomas entre dengue, chingunguña y Zika. Bien. ¿Cuál es la situación que tenemos con Zika? Que esto es importante resaltarlo y atención a todas las embarazadas. La recomendación es, para el grupo de embarazadas, no viajar a lugares donde hay circulación de la enfermedad. Bien. ¿Por qué motivo aclaramos esto? Porque hay una relación que se está terminando de estudiar, que podría generar en aquellas mamás embarazadas, en sus bebés, que nacieran con algún problema neurológico. Entre ellos, hablamos de afecciones neurológicas importantes, incluso lo que mucho se ha difundido por los medios, que es la microcefalia. ¿Qué quiere decir? Que el bebé, en su cabecita, sea mucho más pequeño. Que esto, sin lugar a dudas, conlleva trastornos neurológicos severos. Bien. Entonces, la recomendación, no viajar a lugares donde hay circulación de la enfermedad, que justamente está en la zona de la frontera. Por ejemplo, Brasil. Brasil es uno de los países, tenemos 22 países, Gustavo, en Latinoamérica. Brasil es uno de ellos. Paraguay. Bien. Acá estamos viendo una imagen de Zika. Podemos ver Paraguay, Brasil, como dijimos. Bolivia. Colombia, de hecho, los dos casos que tenemos reportado, que fueron confirmados ya en Argentina, han ingresado al sistema de salud dos casos más ahora. Son provenientes de Colombia, de todas las islas del Caribe, bien. Y algunos casos que tienen nexo en el sur de Brasil. En el sur de Brasil y en Paraguay hay una situación muy importante, que hay un brote de gran magnitud. Brote significa un aumento importante de casos de dengue. Hay alta circulación de chingunguña y es donde se están detectando los mayores números de casos de Zika. Bien. Por eso recomendamos a toda embarazada, independientemente del trimestre de embarazo que se encuentre, si bien hay más probabilidad en la primera parte del embarazo, que es el primer trimestre, recomendamos que si está embarazada, no viaje a ninguno de los países que tenemos marcados donde hay circulación de esta enfermedad. Marcelo, si con estas características que diste de cada enfermedad, ¿hay alguna persona que tiene dudas? Bueno, ¿qué debe hacer? Las dudas básicamente se prestan en que puedo tener los síntomas e inmediatamente lo que creo es que tengo la enfermedad. Lo que tiene que haber es lo que comenzamos diciendo al comienzo, Gustavo. Nexo epidemiológico para el caso de nuestra provincia. Es decir, hablemos de esto en lo que es la enfermedad del viajero. ¿Usted estuvo en alguna zona donde hay circulación de la enfermedad? ¿Hablemos de dengue, hablemos de chingunguña y de Zika? Sí, estuve en una zona. ¿Hace cuánto llegó de esa zona? Si está dentro de los 15 días, tomemos, periodo de 15 días y uno tiene todos los síntomas que yo marqué recién, indudablemente eso es un caso sospechoso y el sistema de salud ya tiene en cada uno de los hospitales, lo hemos distribuido al sistema privado. El protocolo de cómo actuar y de cómo asistir a estos pacientes. ¿Bien? Al mismo tiempo que le hacemos los respectivos análisis en la provincia y confirmamos o descartamos la enfermedad. Esto es por la incorporación de equipamiento de la provincia, ¿no? Ya el laboratorio de referencia nuestro, que es donde se nuclean todas las muestras que llegan de toda la provincia para ser procesadas y analizadas. Sumado a esto, el Hospital San Luis y el Policlínico Regional Juan Domingo Perón en la localidad de Villa Mercedes, disponen de distintos reactivos para poder hacer los análisis que se llaman de screening. ¿Qué significa? Que es análisis inicial para poder saber si estamos frente a una probabilidad o no. ¿Bien? Y lo reciente, que esto ha sido un gran esfuerzo en el inicio de esta gestión, no solo del trabajo del gobierno de la provincia, sino a través del Ministerio de Salud, de poner en funcionamiento un equipamiento que se denomina PCR, PCR de tiempo real, que permite hacer el diagnóstico directo, sin la necesidad de derivar la muestra fuera de la provincia, y donde el Instituto de Referencia, donde llegan todas estas enfermedades a la Argentina, que es el Instituto Maistegui, ya nos ha provisto de reactivos para poder hacer el diagnóstico acá en San Luis. Se puede hacer aquí y determinar. ¿En cuánto tiempo? Y básicamente nosotros estamos para el proceso del estudio screening que hablaba al comienzo, dentro del margen de que detectamos el caso, la muestra se deriva, y esto lleva un trabajo de aproximadamente 4 horas de laboratorio para el procesamiento. Con la PCR el trabajo se reduce el tiempo aproximadamente dentro de las 2 horas de trabajo. ¿Bien? Es rápido. O sea, tenemos incluso para estos 9 casos que yo hablaba, que ingresaban como sospechosos, los 9 casos hemos tenido el diagnóstico en el mismo día que apareció la sospecha y que fue denunciada. Es inmediato, ¿no? O para seguir tratando o para, bueno, dar la tranquilidad al paciente. El sistema está atento, que es lo importante. O sea, el sistema está en alerta. Y en alerta significa que básicamente tengamos, no solo aquellos que asistimos a los pacientes, sino que el paciente tenga claramente la referencia de los síntomas y de saber concretamente que estuvo en sitios donde había circulación de la enfermedad. Más vida cuenta en este periodo de tiempo que estamos justo en el intercambio de vacaciones, etcétera, y en el intercambio de personas que llegan y personas que se están yendo. ¿Bien? Y tiene que ver con ese mapa que mostrábamos hace rato de cómo se ha ido transformando en el país. ¿A eso apuntabas? ¿A esos lugares específicamente? Principalmente sí, porque nosotros, al ser una provincia de afluente turístico muy importante, hemos tenido viajeros que han llegado a la localidad de Misiones, que han llegado de toda la zona del norte, incluso de Córdoba, de Buenos Aires, como veíamos en el mapa. Fíjense, toda la zona norte ya tiene, no solo casos autóctonos, el último mapa que estamos observando. No solo casos importados, sino ya autóctonos, que significa que hay mosquitos enfermos que están transmitiendo la enfermedad. Entonces, esas personas, si llegan a nuestra provincia o a alguna de nuestros habitantes, por algún motivo viajan a esas zonas donde está la circulación de la enfermedad y al regresar presentan síntomas, indudablemente a todo ese grupo de personas la estamos estudiando. ¿Bien? ¿Cómo fue que se dio esta transformación que ha ido sufriendo el país, Marcelo? ¿Hay circunstancias? Hay circunstancias que se han favorecido. Primero, que tenemos el vector. ¿Bien? Es decir, el famoso Aedes aegypti que mostrábamos recién, lo tenemos instalado en cada una de estas provincias. Lo segundo es que esta zona norte fue la que fue receptora, lamentablemente, de estas inundaciones en este pasado noviembre y diciembre de este año. Y sabíamos que era probable que allí se generara el brote, que se expandiera el resto del país. Y como observamos, la situación se está generando tal cual. Y lo otro es que es algo importante que lo aclaremos a la comunidad. Esta es una estrategia comunitaria. Nosotros, desde nuestras casas, desde nuestra vivienda, debemos ser los primeros en combatir al mosquito, que ya lo vamos a hablar en las medidas preventivas. Pero debemos ser los primeros en combatir. Y esa estrategia se debe dar de manera comunitaria y contagiar a la comunidad. ¿Por qué? Porque una provincia organizada, que ya tiene lineamientos pactados, que ya tiene un sistema que está bajo alerta, que ya le estamos transmitiendo a la comunidad, y que al mismo tiempo toda la sociedad se está involucrando de forma directa, significa que hay organización. Donde el dengue, donde Chingunguña y Sica han hecho desmanes, quiere decir que han generado gran problemática, ha sido en aquellas poblaciones y provincias y localidades que las encontró desorganizadas. Es decir, la prioridad es la organización. Si nosotros estamos organizados de la manera que estamos planteando una estrategia donde nos estamos involucrando todos, y no solamente un sector, indudablemente que esta situación es controlada. Marcelo, por ahí la gente te está viendo y dice, bueno, sí, yo estuve hace una semana, 10 días, y bueno, ha regresado a la provincia. ¿Cuánto tiempo de haber estado y se puede haber contagiado en alguno de estos lugares para empezar a tener los síntomas? Básicamente nosotros, en lo que es nuestro sistema de vigilancia, quiere decir, lo que tenemos montado para monitorear esta situación de viajeros, nosotros decimos que si usted estuvo en una zona donde hay circulación de la enfermedad, como la estamos observando en el mapa. Siempre miremos de lo que comenzó a principio de enero y vamos corriéndonos hasta la situación actual que tenemos, que es mayor número de provincias involucradas. Y usted regresó a la provincia, tomamos los 15 días para ver si hay aparición de síntomas. Si después del 15, del decimoquinto día, de estas dos semanas, no aparecen síntomas y aparece otra sintomatología o algo muy parecido, buscaremos otra enfermedad y no esta. Bien. Bien. Pero siempre tenemos la precaución de los 15 días de haber regresado de una zona de circulación. Marcelo, vamos a hacer la última pausa. El último bloque que vamos a tener es fundamental para que la gente también preste atención porque tiene que ver con la prevención. Y uno siempre hablando de prevención en salud, es lo primero, lo principal. Totalmente. Porque de esta manera es donde estamos involucrando de manera directa a cada una de las familias y a la comunidad toda. Bueno, hacemos la pausa, quédese con nosotros y preste mucha atención porque de esto también depende, de que usted se involucre y sea partícipe de este plan que se está desarrollando ya en la provincia de San Luis. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos en vivo a través de la pantalla de Canal 13 con esta emisión especial, con este programa especial. San Luis previene que estamos realizando para todos ustedes, para generar conciencia, para brindar información. No tiene sentido de alarmar. Yo creo que cuando uno tiene información, no tiene miedo y tiene elementos como para saber y manejarse, ¿no? Comenzamos hablando de la alerta, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Bueno, justamente lo que estamos haciendo es alertar sin alarmar. Porque cuando uno alarma, indudablemente lo que está haciendo es sembrar miedo. El miedo paraliza y sin lugar a dudas nos permite que no ejecutemos absolutamente ninguna acción y no es lo que estamos buscando, sino todo lo contrario, lo que queremos es sumar a cada uno de los individuos y a cada uno de los pobladores de toda nuestra provincia. De todos, exacto. Por eso, esa también es una forma de involucrarse usted en su casa, en su lugar de trabajo, en su barrio, con el hecho de informarse. O sea, de informarse y seguir los distintos procesos que se indican a través de las campañas que ya son masivas en los distintos medios, ¿no? Y que tienen que ver con la prevención, que es a lo que vamos a ahondarnos en este tercer bloque. Vamos a enfocar los aspectos preventivos. Patio Limpio. Patio Limpio es una estrategia verdaderamente de las más efectivas. A ver, dijimos al comienzo, una hembra coloca alrededor de 200 huevos y no los coloca en un solo lugar, sino coloca en todos los lugares donde pueda haber algo de agua. Y si vemos la imagen de la parte superior, del lado izquierdo de la pantalla, que vemos una casa donde vemos incluso hasta mosquitos en los distintos reservorios de agua. Claro. Tanque de nuestra casa, algunos tachos que tengamos en el patio de casa, que muchas veces los generamos para acumular agua para regar, acumular agua incluso para beber. Cubiertas, que habitualmente suelen haber en desuso, que sirven incluso para que jueguen nuestros hijos. Juguetes, recipientes, bebederos de animales, aquellos lugares donde hay incluso piletas, piletas de lona, o incluso piscinas, los floreros, las macetas. Es decir, todos son lugares hasta una tapita de una gaseosa que haya quedado en el patio y que con el agua de lluvia, que sabemos que tenemos aumentado en estos últimos, en estos tres meses, desde diciembre, enero y febrero, con el hecho de que caiga el agua y la hembra ya haya colocado los huevos, se pone en contacto el huevo con el agua y después vamos a tener en el lapso de una semana mosquitos adultos. Desagües, ¿no? La imagen de abajo, la imagen que... Pasto alto tampoco. Pasto alto tampoco, más de 20 centímetros, básicamente. Por eso los pastizales, y hay un trabajo muy fuerte que se ha bajado a cada uno de los municipios con la tarea del desmalezamiento. No solo de los lugares, de las viviendas, del peridomicilio, sino también de aquellos loteos baldíos. Claro, hay muchos baldíos que hoy por hoy uno ve los... Efectivamente. Entonces, ahí justamente el mosquito adulto se aloja. ¿Por qué? Porque este mosquito no tiene un hábito diurno, no está volando durante el día, sino que lo hace a primera hora de la mañana y aparte lo hace en horas de la tarde. Ahora, vamos a la estrategia propuesta del patio limpio. ¿En qué se basa? En recordar cuatro cosas, cuatro consignas básicas. La primera, vaciar recipientes en los cuales se contenga agua y que no sean concretamente de uso. Y todo aquello que no usamos, recolectarlo y tirarlo. Todo aquello que usamos y conserva agua, taparlo. Ejemplo, el tanque de agua de nuestra casa. Ejemplo, algún tanque que tengamos reservorio, ya sea para riego o para otro uso. Y finalmente, limpiar, barrer, sacar todos aquellos elementos que tengamos en nuestro patio que pueden ser pasibles. Quiere decir que pueden ser reservorios de agua que es donde la hembra va y coloca el huevo. Cuando nosotros rompemos los reservorios, lo que impedimos es el ciclo. Y si impedimos el ciclo, vamos a impedir que hayan mosquitos adultos que son los que vuelan y que son los que transmiten la enfermedad. Entonces, recordamos, vaciamos, tapamos, limpiamos y recolectamos. La estrategia de patio limpio se basa en esto, en el ordenamiento de nuestro patio y como ven en la imagen, en la participación de toda la familia y el contagio hacia nuestros vecinos. Que también, justamente, ejecutemos la misma estrategia. Hay folletos explicativos que son muy didácticos que vamos a mostrarles también en imágenes para que usted también vaya teniendo más información práctica. Vemos el primero. Desde la estructura del Ministerio, desde los programas preventivos y a través del gobierno de la provincia, hemos tratado de llegar a dos sectores muy importantes con esta estrategia de comunicación. Ya hablamos de la estrategia sanitaria, hablamos de la estrategia de conocimiento hacia la población, que es la estrategia de difusión, las herramientas preventivas y ahora hablamos de la estrategia de promoción que debe llegar a cada una de las casas. Entonces, fíjense usted este folleto, algo muy sencillo, como comienza el encabezado. Sin agua estancada no hay mosquito y sin mosquito no hay dengue. Claro. O sea, es muy simple, porque hablábamos de la transmisión vectorial. Sí, sí. Si no hay vector, no hay enfermedad. ¿Bien? Y si seguimos avanzando en la próxima. Ahí está. Esto lo hemos diseñado principalmente para los niños, porque creemos que los chicos son multiplicadores permanentes de toda política de salud. Y generadores de conciencia hasta en los padres. Generadores, exactamente. Ellos a través de este juego de la OCA, una estrategia generada por el programa de prevención y promoción de la salud a cargo del doctor Jorge Rudi. El niño lo que va haciendo es ir avanzando de casillero en función de ir reconociendo aquellos lugares donde se puede alojar agua y aquellos lugares donde debemos eliminar esa agua estancada. Y un dato interesante, que lo hablábamos en torno a los bebederos de nuestros perros y a los floreros. El agua de los floreros hay que cambiarla cada tres días. Y el bebedero de nuestros perros es diario el cambio. ¿Y por qué cambiarlo de esta manera? Y después cepillar, que era algo que... No solo tirarle el agua, sino... No basta con tirar, no basta con tirar, sino hay que lavar el recipiente porque el huevo queda adherido a la superficie. Nosotros volvemos a colocar agua y volvemos a poner en contacto el huevo con el agua. Entonces, cepillar los bordes y cambiar el agua. Una estrategia más para la familia, pensando en que al dengue verdaderamente lo vamos a combatir entre todos, es si avanzamos a la próxima, la cual van a tener información de los contactos, es saber los síntomas de la enfermedad, conocer todos los detalles de los cuales ya hemos ido hablando, Gustavo, en cada uno de ellos. Saber concretamente cuáles son los lugares de nuestra vivienda donde se puede alojar agua estancada y que sin lugar a dudas sea reservorio de los huevos y larvas posteriores del mosquito. Y los cuatro pasos de lavar, de tapar, de voltear y de tirar todo aquello que no tenemos en desuso. Algo muy importante para recordar, no se automedique, no utilice ningún tipo de medicación ante la presencia de estos síntomas y principalmente aspirina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la aspirina, que es un medicamento que lo utilizamos muy comúnmente, puede generar ciertas complicaciones ante estas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? poder acudir al médico, a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico de confianza o a cualquiera de los centros asistenciales. Aquel que quizás nos indicó también la aspirina, ¿no? Totalmente. A que justamente nos asista, vea si verdaderamente tenemos los síntomas, si tenemos el famoso nexo epidemiológico del que hablábamos, que era haber viajado, haber estado, etcétera, a los efectos de saber cuáles son las medidas que debemos tomar. Por eso, la automedicación no es una herramienta que debemos utilizar. Bueno, habitualmente, ¿cómo combatimos en la familia o cuando vamos al campo, como decimos aquí en San Luis, o en lugares de campo también? ¿Repelentes? Los repelentes. Algo muy práctico de los repelentes. Todo lo que tenemos de los repelentes de uso humano, vamos a diferenciar dos grandes grupos. Lo ambiental, que es lo que colocamos en nuestra casa para que el mosquito no llegue. Sí. Los repelentes ambientales, donde entran las pastillas, distintos tipos de líquidos, etcétera. Los enchufes, que se usan mucho con líquidos, ¿no? Los enchufes, etcétera. Siempre. De nuestra cabecera, ¿bien? A dos metros de distancia. Nunca próximo a nuestra cabecera. ¿Sí? Sí. De nuestra cabecera, dos metros de distancia. Vamos a los repelentes de uso humano, los que nosotros nos colocamos. Ahí recomendamos, hay muchas marcas en el mercado. De todas maneras, la marca más, la droga más utilizada es el DET, que figura en la mayoría de los repelentes que se consiguen en farmacias, incluso hasta en supermercados. Tal cual. Para ser prácticos, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá? Ver el dorso del repelente, que es como un prospecto, igual, como si fuera un medicamento. Si dice la sigla DET y dice 10%, eso es lo que está recomendado en niños. Hasta 10% en niños. Más de 10% ya en adultos. De hecho, hay marcas que concentran hasta el 25%. ¿Los colores de los envases tienen que ver? Por ejemplo, vemos blanco, naranja, verde. Tienen que ver justamente con esta concentración que yo estoy haciendo referencia. El verde, que bien decías, Gustavo, tiene 25%. Y esto cubre, la acción repelente está alrededor de las 6 a 10 horas. ¿Bien? Y lo otro es que los de menos porcentaje, la cobertura es aproximadamente alrededor de 2 a 3 horas promedio. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo debe colocarse el repelente en todo el cuerpo? ¿Se usa, por ejemplo, una remera? ¿A veces hasta con una remera? Siempre en zonas de exposición. Bien. Supongamos que yo tengo una remera que llega hasta la altura de mi saco. ¿Bien? La zona expuesta es la que debo colocar el repelente. ¿Bien? Siempre la zona expuesta. No hace falta colocarlo sobre la zona donde el mosquito no va a picar porque tengo ropa. De hecho, una de las recomendaciones que les damos a los viajeros, que por distintas razones no pueden obviar ir a una zona de circulación, es que utilicen ropa con manga larga. ¿Bien? Y ropa suelta. Marcelo, se está trabajando ya en un plan provincial de fumigación. Se trabaja también con los municipios, ¿no? El plan de fumigación y bajo directivas expresas de nuestro gobernador y en una reunión que hemos tenido en el transcurso del día de hoy, ya hemos comenzado a trabajar de manera mancomunada, de manera conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, de Campo e Industria, quien a través del programa de control de mosca de los frutos, ya ha comenzado a hacer fumigaciones específicas en zonas como ha sido el circuito chico, principalmente de un alto afluente de turistas. Claro. En estas semanas se está realizando actividades en Merlo, en el día de hoy comenzaron las actividades en Merlo. Zona noreste de la provincia. Efectivamente, culminará en el día de mañana, después se hace todo lo que es el corredor de Comechingón y se finaliza sobre el día viernes en la localidad de La Toma. Conjuntamente con esto, el programa de control de vectores, el servicio de control de vectores a cargo del programa de epidemiología, lo haremos hacia la zona, comenzando por San Martín, Luján, Candelaria, etc. Bien, siempre brindando un apoyo estratégico hacia cada uno de los municipios y priorizando las estrategias desde la periferia hacia el centro de aquellos barrios que son más vulnerables y que sin lugar a dudas, por distintos motivos, puede haber mayor cantidad de mosquitos adultos en estos lugares. Bien, nos vamos a ir con un dibujito muy gráfico, que tiene que ver con El Chavo, un personaje tan entrañable para todos en América en general y que lo ha generado la Fundación Chespirito, y que es muy gráfico para tratar esta problemática, ¿no? No solo es gráfico, sino que también va a reforzar todo lo que hemos planteado en este especial de Canal 13 y un dato más que quería resaltar, Gustavo. Las estrategias de fumigación son estrategias que están, sin lugar a dudas, medidas. Nosotros hemos hecho desde la estructura de gobierno un acopio de insecticida que viene concretamente del programa de vectores y que básicamente estamos haciendo incluso hasta pequeña transferencia a aquellos municipios que tienen capacidad operativa para que ellos también lleven adelante la estrategia, ¿bien? Bien. Así que justamente invitamos a todos a una participación activa, porque verdaderamente ordenados, siempre orientados a lo que el sistema de salud dice y con una actividad participativa y proactiva, nos va a ayudar a que esta enfermedad, sin dudas, a dudas, no ingrese y no nos permita encontrarnos desprevenidos. Purgio, Marcelo, la gente, uno piensa en San Luis, Mercedes sabe dónde tiene que ir. En el interior, ¿dónde tiene que acudir para salvar las dudas? Si tiene o no algún tipo de enfermedad. A través del programa de Medicina del Interior, los distintos hospitales de las localidades de nuestra provincia disponen en cada uno de los hospitales los protocolos, que son las normas de asistencia de estos tipos de pacientes. Marcelo, muchísimas gracias por estar en este especial de Canal 13 esta noche. No, por favor, gracias a vos, Gustavo, y un cordial saludo a todos los televidentes e invitarlos a que cada uno de ustedes se sumen activamente y que nos acompañen en esta estrategia que no solo forma parte de un sistema, sino que es de todos. Sin dudas, y les corresponde, nos corresponde a todos. Bueno, gracias, Marcelo. Y nos vamos a ir, preste atención a este capítulo especial, lo decíamos, de El Chavo, en dibujito animado, con la realización de la Fundación Chespirito con relación a estas enfermedades. Gracias por su atención, por su compañía, y esperemos que haya sido tan útil y que también haya servido para que usted tome conciencia de todo esto. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Profesor Jirafales. ¡Qué milagro que viene por aquí! ¿Gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha. No es ninguna. ¡Pase usted! ¡Toda la vecindad estaba llena de moscos del dengue! Se refiere al Aedes aegypti. ¡Ese! Por todos lados había charcos, charquitos y charcotes en los que se habían nacido larvas. ¡Es urgente poner mosquiteros en sus puertas y ventanas! ¡Yo no vuelvo a salir sin repelente y sin manga larga de esta casa! ¡No me quiero morir! ¡Ay, Chavo! ¡Ya te dio la garrotera! ¡Ayuda! ¡Se está volviéndolo! Tenemos que limpiar toditititita la vecindad. No podemos dejar ni un charquito de agua. ¿Por qué tanto escándalo? Porque no queremos que el dengue llegue aquí. Hay que hacer todo lo que el maestro longaniza nos enseñó. ¡Sí! Digo, no. ¿No? Sí, pero no soy maestro longaniza. Ahorita no se ponga de payaso. ¡Vámonos al aire! ¡Ahorita no se ponga de payaso! ¿En qué quieres que te ayude, Rorro? ¡Epa, epa, epa! ¡Déjenme trabajar y sáquese a volar! Si va a volar, vaya por su propia escoba, ¿eh? ¿Cómo dices? ¡Que vaya por su propia escoba! Porque yo estoy usando la mía para barrer hasta las basuritas más chiquititititas. En las que se puede quedar un poquititito de agua porque ahí también puede haber larvas. ¡Satanás! ¡Vamos a cambiar el agua de tu bebedero! Tus platos van a estar siempre limpios. ¡Y nunca vas a tener larvas! ¡Tesoro! ¡Ayúdame a cambiar el agua de los floreros! ¡Sí, mami! También tenemos que lavarlos antes de volver a ponerles agua nueva. ¿Será necesario? ¡Sí! ¡Eso fue lo que dijo mi papi! ¡Que diga el profesor Jirafales! ¡Eso nos dijo en la escuela! ¡Entonces lávalos bien! ¡Sí, mami! ¡Qué bonita se ve así la vecindad! ¡Hola, vecindad! Traje unos peces para poner en la fuente. ¡Qué bien, señor Barriga! Si en la fuente hubiera alguna larva o maromero, los peces podrán alimentarse de ellos antes de que se conviertan en moscos. Recuerden, si se sienten mal, no deben automedicarse. Hay que ir a ver al Dr. Chapatín o al que les quede más cerca. ¡Me gusta muchísimo ver limpia la vecindad! ¡Hacer juntos la limpieza fue divertido! ¡Qué bueno que cuidamos el lugar en que vivimos! ¡Gracias, vecindad!